Juan, quiero que me vuelvas a besar. Hola, linduras. Bienvenido a ser un día más en mi canal. Yo soy Kimberly Loez y estoy muy contenta por tenerte aquí. Linduras, pensé que jamás volvería a hacer retos, pero ¿qué puedo hacer cuando tengo unos seguidores tan loquitos que les gustan mucho los retos? Señor, cuídame, por favor. Pero ni modo, tengo que complacer a mis bebés hermosos porque son los mejores y los amo. Ya estamos tan cerca de llegar a 5 millones. ¡Madre, infarto! Muchas gracias. Al final de este video les mandaré los saludos prometidos a quienes activaron las notificaciones de este canal. Y para el próximo también mandaré saludos. Así que activa las notificaciones si aún no lo haces, ¿eh? Solamente pícale esa campanita y listo. Pero ya, miren. Yo últimamente les pregunto mucho antes de hacer un video e hice esta encuesta en mi Twitter sobre qué preferían, si trucos raros con fuego o retos locos. Y ganó retos locos. Porque ustedes están bien locos. Y ni modo, aquí estoy y aquí verán unos retos locos que ustedes mismos me pusieron. Utilizando el hashtag cumpleelretoquim. Y para no hacer muy largo este video, vamos a comenzar. ¡Ay, qué miedo! Y de 7 segundos para meter tu pie al redete. Esto fue muy asqueroso. Reto cumplido. Te reto que hagas twerk en un semáforo. A ver si muy atrevida. Hashtag no te atreves. Linda, ¿qué? No, perdón, papás. ¡Qué vergüenza! ¡Vámonos aquí! Que salgas a la calle con pijama y bailes en un semáforo. Otra vez bailar en la calle y ahora con pijama. Lo bueno que casi no se me ve la cara con este gorro. Te reto que grites por la ventana. ¡Amo mis linduras! ¡Ay, eso será un placer! ¡Vamos a gritar! ¡Está muy alto! Son las 2 de la mañana y yo aquí como loca gritando. ¡Amo a mis linduras! Escucho eco. ¡Ay, qué miedo! ¡Reto cumplido! Te reto que te llenes la boca de bombones e intentes hablar con la boca llena. ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! No puedo ser yo la puta. ¿Oye? Yo no me he acostado. Yo no sé, tú no le he acostado. Es un contenedor y se me echó aquí. ¡Uã! ¡Uã! ¡Te reto a seguir! Llama a un número al azar. Y dile, ya tengo el cadáver. ¿A dónde lo llevo? ¡Ay, Dios! Moveré aquí a la sala entre mis contactos y a ver a quién le toca. ¿Vin? Tía Lorena. Es una tía cristiana, me va a matar. ¿Muevo? Ya tengo el cadáver, ¿a dónde lo llevo? ¿Dónde? Ya tengo el cadáver, ¿a dónde lo llevo? ¿Cuál cadáver, hija? El cadáver que me pediste. Me estás dañando, hija. ¿Qué ves? Ya tía, es una broma. Bueno, pues ya la dejo porque sigo grabando, ¿eh? Me manché. Sal a la calle y canta la canción de la película Frozen, Libre Soy. Y asegúrate de que haya mucha gente. Saludos desde Ecuador. ¡Ay, no! ¿Por qué me hacen esto? Tengo que afinar, afinar esa hermosa voz. ¡Libre Soy! Libre Soy, Libre Soy. No puedo ocultarlo más. Que llames a la mamá de Juan de Dios y le digas que gracias por traer al mundo a semejante paquetote Ay, señor, que locos están, vamos Señora, gracias por traer al mundo a semejante paquetote Ay, qué vergüenza, la verdad Pero Juanito no se enoja Bueno Señora, gracias por traer al mundo a semejante paquetote ¿Y eso qué enverdad? No, nada, señora, es un reto, perdón Buenas noches Bye, buenas noches Qué vergüenza, no puede ser Ponerte pinzas de ropa en la cara por determinado tiempo Ay, esto sí es que estoy muy va a doler Ay, duele, duele Te reto que llames a tu padre diciéndole que será agua Papi, te amo Voy a llamarle a mi mamá porque mi papá regularmente nunca contesta Y le voy a decir que me lo pase Bueno, lo voy a llamar a mi papá ¿De qué onda mía? Papá Vale Te tengo que decir algo Dime Vas a ser abuelo Ay Te reto que salgas a la calle y les des comida o dinero a los más necesitados que venga Uy, esto me encanta Y bueno, vinduras, aquí tengo estos billetitos que es todo lo que traía en mi cartera Y también compré algunas hamburguesas y papitas No es la comida más saludable, pero la intención es la que cuenta Así que entreguemos esto ¿Es una hamburguesa? También, también una chapita Te reto que te pongas en la mano de hielo y sal por un minuto Un hielo, sal y una tonta aquí Uy, eso va a ser pesado Ay, Dios mío Siete segundos Esto me va a quemar ¡Oh! Veintisiete Ya no siento mi mano Me duele ¡Ay! Listo Fue muy feo Cumplido Niños, no hagan ninguna de las cosas que están viendo en este video, por favor Te reto a salir a la calle y tomarte fotos con desconocidos ¿Qué? Y... Rompí una manzana con su cabeza No tengo idea de cómo se llama el reto, pero muchos ya lo hicieron Ay, no, por favor Esto sí que no les prometo lograrlo Ay, se ve bien dura Está muy duro Ay, no, manches, me voy a descalabrar aquí Ay, no, me voy a desmayar Párate de manos y toma agua ¿Eso no es posible? ¿O sí? Para empezar no me sé ni parar de manos Púrense, por favor Me voy a morir Ay, se me vino por la nariz, santito Se me vino por la nariz el agua Duele Marca el pantoma y dile que quieres que te vuelva a besar Ay, Dios, mi vida ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se dice eso? Juan, quiero que me vuelvas a besar Vuélveme a besar Juan, bésame otra vez Juan, quiero que me vuelvas a besar ¿Y eso? ¿Quiero que me vuelvas a besar? Ay, pues, cuando quieras No, ya, mentira, es un reto Ay, mamá, hasta ahora un reto Sí, estoy grabando A las 4 de la mañana, mamá Buenas noches, bye Bye Que te echen una cubeta de hielo con sal en traje de baño Te quiero mucho, me has de amar, corazón Me va a dar una hipotermia aquí Oh, my God Qué helado Ya cumplí el reto Ay, qué locos estuvieron estos retos Sin duda, estos son todos los retos que pude hacer Pero les tengo una pregunta ¿En verdad me quieren? No se crean Yo sé que sí, solo que están loquitos Y sé que yo no me quedo atrás Pero espero haya valido la pena Y les haya gustado mucho este video Si fuertes, sería importante que dejen subiendo el like Y si logramos 500 mil exitos Vuelvo a cumplir sus retos Síganme en Twitter si quieren salir en mi video Saludos para Muchas gracias por tener notificaciones activas, mis bebés Y bueno, linduras, hasta aquí el video de hoy Si eres nuevo en el canal, suscríbete y así con las partes de esta nueva familia Mis redes sociales están al final y en la descripción de este video Dios me los bendiga mucho, les mando un beso y nos vemos la próxima semana Si me extrañan antes, mándame un mensaje por mi Instagram Adiós Adiós ¡Gracias!